que más pues causas soy jair y tomó a ver y esto se llama haciendo mierda lo verón bueno se supone que lo vamos a tener que hacer mierda porque tenemos unas armas súper o pesas en este caso tengo la tana todos no sé qué versión sea pero es la versión más chinga o sea la versión arma pesada así como a esta de 100 balas 121 a ver cómo se va a morir el anterior se murió en dos segundos y éste se murió bohan y humano de shangata mi dios cara opa opa